Sí es mentalista, es el término, pero juega mucho más que con la magia, con el conocimiento sobre las personas, con cómo se mueven, qué piensan, bueno, que nos lo explique él, él es Javier, estamos tomándonos un cafelín, y bueno, todo este rato que hemos estado hablando, que he intentado no descubrir muchas cosas, me ha estado estudiando, que lo he visto. Totalmente, he hecho un escáner total para poder luego utilizarlo a mi favor, pero bueno. ¿Cómo describiríamos lo que haces? Bien, pues el mentalismo sí que es una rama del ilusionismo, nace dentro del ilusionismo hace muchos años, pero como que unos 50, 60 años atrás, de aquí hacia atrás, lo que ha hecho es empezar a integrar técnicas de comunicación verbal, lenguaje corporal, sugestión, persuasión, influencia, bueno, un montón de cosillas que nos suenan porque son muy actuales, y sobre todo en lo que es el mundo de los negocios, pues es muy interesante, ¿no?, poder conocer a través de lo que dice tu cuerpo, qué estás pensando. Esto de si cierras los brazos, estás como retraído, no sé si es muy básico. ¿Sabes qué pasa? Que está muy bien para explicarlo, pero no tienes por qué pensar que cuando alguien cruza los brazos sientes rechazo o no le gustas, porque hay gente que cruza los brazos porque está cómodo, y eso no significa que no le esté gustando lo que dices. Pero sí es cierto que es un gesto que, sumado a otros, te dan una certeza de algo, ¿no? Pero no solamente un gesto te ayuda a adivinar qué está pensando alguien, es más complicado. Bueno, pues claro, evidentemente yo quería que me hiciese alguno de sus juegos, podríamos llamarlos, así que yo te voy haciendo preguntas mientras me los haces y vamos trufando un poco esto. Vamos a utilizar un dado, ¿vale? Además es un dado, todo el mundo conoce que es un dado, un cubito con números del 1 al 6, pues lo que te voy a pedir es que no lo vamos a usar para lanzarlo al azar, como sería lo típico, sino que tú vas a decidir el número que quieres que salga, el 1, el 2, el 3, lo dices tú, cae arriba el número que quieras, y para que yo no lo pueda ver, lo taparás con la taza, para que no lo pueda ver. De hecho yo voy a mirar hacia otro lado y cuando tú estés lista me lo dices, ¿de acuerdo? Venga, vale, voy a dejar el micro aquí y voy a elegirlo, un segundito, ¿eh? Es más, no lo voy a enseñar absolutamente a nadie, ¿vale? Un segundo. Ni siquiera lo han visto ahí, ¿eh? Ya está, Javier, ¿vale? Está tapado. Bueno, normalmente te cuento, las mujeres soléis elegir números impares cuando hacéis este tipo de demostraciones, no me digas por qué, es un porcentaje elevado, no me voy a jugar todo a eso, pero me da la sensación de, bueno, no me da la sensación, sé que eres una buena chica, no me la vas a querer jugar, eso significa que no te has ido un número muy alto, estás en un número bajito, yo creo que estás en el 1. ¿En el 1? Vamos a ver. Bueno, inmaculada, por favor, y no le he tocado, mirad eso que es el 1. El 1. Vamos a hacer otra vez, no vayas a pensar que es suerte. Venga, dale, puedes repetir si quieres, ¿eh? O cambiar, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras. Bueno, yo estoy alucinando, pero de verdad que no hay truco, ¿vale? Yo no he estado hablando nada de esto, ni siquiera hemos hecho este juego, ¿eh? Antes. Elijo. Ahí está, ya lo he metido, Javier. Déjame pensar. No has repetido primero porque he dicho que puedes repetir, eso significa que nadie repite. Como te he dicho que pensáis números impares, el primer pensamiento es cambiar un par, pero te has quedado en un impar. Y lo que has dicho, que no me voy a números altos, aunque lo hayas dicho de forma subconsciente, estás en un número alto, estás en el 5. Bueno, por favor, inmaculada, o sea, mirad esto, el 5. Pero es increíble. Es que de verdad quiero, no se puede trasladar bien, pero no hemos hecho esto antes. No, no está preparado, vamos, además de hecho siempre lo digo que no tiene sentido preparar. ¿Pero en qué te has basado? Pues un poco lo que te estoy contando y luego bastantes otras técnicas que no cuento porque no podemos contar para ver cosas. No, es que estas cosas, si se cuentan, pierde la magia, entre comillas. Totalmente, totalmente. Hay algo que nos tenemos que quedar para nosotros. Y quiero contaros que él es ingeniero. Claro, yo le he preguntado, ¿cómo se dedica alguien a esto y encima es el mejor? Pues por pasión. Yo creo que llega un momento en la vida que dices, hay una cosa que se me da muy bien, tengo un trabajo, pero hay una cosa que se me da muy bien. Hay algo que si lo hago, voy a tener una forma de vida en vez de un trabajo. Y es lo que hago. Al final decidí por mi forma de vida, por mi trabajo, me lo ocurre bastante, porque siempre, lógicamente, no puedes dar un salto sin tener ligeramente un control de cómo lo vas a orientar, cuál va a ser tu plan de negocio, porque esto al final es un emprendimiento, como cualquier otro. Un poco más complicado porque al final te inventas tu propio negocio, ¿no? Pero vive y muy bien de ello, he de deciros. Actúa en sitios, bueno, que ni siquiera anuncias porque se llenan, ¿no? Sí. Sí, normalmente trabajo para empresas y luego sí de vez en cuando aparezco en un teatrito los sábados para hacer función para el público, que es lo que más me gusta, la verdad. Oye, Javier, venga, vamos a despedirnos con otro. Venga, sí, yo creo que... Y de verdad, insisto, que no hemos hecho ninguno de los juegos, porque yo quería que fuese todo de verdad real. Sí, eso es cierto, además es la condición que me has puesto. Te voy a pedir una cosa, te voy a pedir que escribas aquí el nombre de tu... Voy a poner aquí tu nombre para que veas que esto es tuyo, Rebeca, ¿vale? Y te voy a pedir que aquí dentro de este círculo escribas el nombre de tu primer chico, el que consideras que es tu primer chico. Mi primer novio. Si lo escribes... Bueno, pues mi novio actual, por favor, que no mire ahora, que no escuche, que se... Que no escuche, que no mire, no, te lo doy, me voy a poner... Vale, ahí va, ¿eh? Cuando vayas hecho dos tiempos... Ya está, está cerrado. ¿No? Sí. Quédatelo tú en la mano, por favor. Vale. Es un chico... Me da la sensación de que este chico... Bueno, te he dicho lo del primer novio, porque normalmente nos vamos siempre a... Tenemos ligeras dudas, que tú las has tenido. Sí. Pero esta es la persona que consideras que fue tu primer novio oficial, digamos. Sí. No es de aquí, es un chico... No es de Madrid. Sus orígenes son del norte. ¿Del norte? Vasco. ¿No? Castilla y León. ¡Guau! ¡Uy! Que está fallado. No, 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 calla, calla, calla. ¿Empieza por A su nombre? ¿No? Es complicado este nombre. O eso no es un nombre... Pero el primero que había... O sea, el primero que había pensado empieza por A. ¿Vamos a romperlo? No lo sé, porque tienes varios. Pon la mano derecha, izquierda, la que tú quieras. ¿Me dicen? No, pero que... Ya, ya sé lo que está pasando. Toma, toma, dos, toma. Toma, toma. Ya sé lo que está pasando. Tenemos que darnos prisa. Vale, vale. Tú estás pensando en Gonzalo, pero yo te preguntaba por el otro. ¿Por Avian? Claro. ¿Pero cómo? Vale, es que me estaba confundiendo. Bueno, es real, ¿vale? ¿Es real? Exactamente. Y nos tenemos que ir, pero yo me quedo un rato con él porque estoy alucinando. Oye, Javier, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por invitarme al café. Y yo creo que tiene que venir a Plató Inmaculada, ¿eh? Sí, hoy. Cuando queráis, cuando queráis. Yo casi, casi, casi que a lo mejor le traería a Plató un poquito antes de las elecciones, ¿no? Para que nos haga así con una papeleta, si va... ¿Quién va a ganar y qué resultados va a haber? Bueno, impresionante la verdad con estas cosas.